bienvenidos fanáticos de los indies a cauker y hoy vengo a traerles un nuevo juego el de pots game este es un juego que actualmente está en desarrollo y que nos permitieron dar acceso a tener acceso a lo que es el play test de este juego por eso todavía no está traducido por eso todavía va a tener muchísimo contenido por delante pero quería traerlos al canal porque esto es una joyita que ya van a ver de qué trata bueno que tenemos acá lo que tenemos es un roguelite o roguelike veremos 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 si tenemos algún tipo de premio por el progreso por la repetición de los runs en principio roguelike es un auto battler fíjense nosotros tenemos hasta esta posición en la cual podemos posicionar a los muñequitos digamos a nuestros pequeños humanos un poco el lore o la historia lo que trata es de que tenemos una granja de humanos donde nos están esclavizando y nosotros como el líder de este grupo de humanos lo que tenemos que hacer es escaparnos de este lugar sí bueno qué cosas tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta de que es como una especie auto chess en qué sentido en que va a haber clases como podemos ver todos los humanos son iguales cuando nacen pero la clase se la va a ir dando el arma que nosotros le brindemos o le demos si esa esas clases lo que van haciendo es a medida que vayamos teniendo repeticiones de clases en el equipo nos van a ir dando pasivas mejoras sin a la vez que nos van a ir dando mejoras las mutaciones que vamos a poder tener para esos humanos y que también van a ser por clases entonces en base a las mutaciones y a las pasivas de las clases vamos a tener mejoras en nuestros personajes a la vez que a medida que vayan avanzando sobreviviendo y eliminando enemigos también les va a ir subiendo el nivel hasta donde entiendo hasta el nivel 5 cada uno de esos niveles nos va a dar dando más velocidad más daño más velocidad de ataque más defensa más vida y más mana qué más los humanos el desarrollo del juego va a ser a través de mazmorras es un dungeon crawler lo que vamos a hacer es ir de mazmorra en mazmorra hasta vencer al boss y eso nos va a permitir pasar a lo que es otro nivel y acercarnos un poco más al escape cosas a tener en cuenta cada vez que vamos haciendo una batalla y avanzando de sala en sala van a necesitar comida nuestros humanos obviamente son humanos necesitan comer va a haber salas como esta que está acá que nos va a proporcionar comida que vamos a tener que comprar y vamos a tener que dar de comer con este botón y eso nos va a hacer de que estén bien los humanos cuando los humanos están se les va bajando estas barras de acá van a tener menos ataque menos defensas menos vida a medida que los vayamos alimentando bueno vamos a estar al 100% de nuestras capacidades para para combatir cuando esto llega a cero no nos van a dejar mover a la próxima sala y vamos a tener que ir a la parte de sacrificio que esto no lo vamos a encontrar en todas las salas vamos a tener que sacrificar humanos a cambio de que puedan comer esa carne al modo caníbal el resto de lo que nos quede nuestro equipo obviamente que si nos quedamos sin comida y ya no tenemos posibilidad de alimentar a los humanos perdemos también perdemos si nos matan a los humanos los diferentes voces o enemigos que nos vayamos encontrando entonces hablamos de las mutaciones mutaciones de las comidas hablamos de la cantidad de gente que vamos a aportar en el equipo fíjense que los shop podemos comprar más gente a más gente más fuerza de ataque tenemos pero también más comida vamos a necesitar para alimentarlos y poder seguir manteniendo ese equipo y por último en el recurso de los tokens o monedas que son los que vamos a utilizar en los shop para comprar y en las mutaciones para las mejoras bueno tenemos con el tab desplegamos un mapa mediante vayamos recorriendo este mapa se va a ir ampliando básicamente son mazmorra atrás mazmorra sala tras sala donde iremos eliminando enemigos hasta llegar a algo final y donde en algunos momentos también nos podremos llegar a encontrar con algún tipo de misión especial bueno en el shop tenemos para rollear o apriquear también los ítems que nos puedan salir sin más vamos a armarnos un tanque fíjense que esto nos va a dar la clase de tanque podemos comprar los ítems primero y después equiparlos equiparlos entonces este por ejemplo nos va a dar un tanque este va a ser tanque como vemos ya que arriba tenemos cuatro humanos newbies tenemos cuatro nuevos nada más nada de importancia no nos tenemos asignado ninguna clase ya éste al darle el ítem el ítem lo convierte en una clase esta clase va a ser la de tanque a los tres cuatro y cinco tanques nos va a habilitar la pasiva de tanques que se va a marcar ahí un botoncito otro otro cuando tengamos cinco vamos a tener la máxima pasiva sino la primera pasiva vamos a tener al 3 esto es como si fuera el tft si lo conocen el teamfight tactics como si fuera el underlords el royal chess cualquiera de esos que tenemos clases en nuestras cartas son nuestras piezas en el tablero del auto chess bueno y esas clases nos van a dar sinergias y se van a activar ante distintas piezas de la misma clase bueno esto va a ser exactamente lo mismo y las clases nos van a ir apareciendo acá vamos a tener varias esta va a ser la de luchador por ejemplo también a este ya lo convertimos en lucha entonces ahora sumamos el luchador y cuando tengamos un segundo luchador entonces nos va a activar la pasiva de la clase de fencer sería en este caso si tuviéramos otra espada igual que ésta que sería esta just word simplemente una espada si ponemos a otro una just word nos va a contar como uno solo tienen que ser distintas armas pero de la misma clase para que sume para la clase misma arma en dos personas distintas no nos suma uno más acá ok y el healer finalmente tenemos acá bueno tenemos dos newbies estos newbies son pollo literalmente si vamos a una sala a pelearnos entonces lo que nos conviene hacer es gastar el oro ahora para rolear y poder tener más gente podemos ya tener un mago o podemos tener uno de estos que va a ser los culturistas los de culto estos de culto por lo que poco que estuve jugando hasta ahora nos saltan muchas de diferentes de estas especie de armas o armaduras o equipamiento por lo cual no voy a ir por este camino un healer más nos vendría bien no veo porque no y ya poner un mago se nos va a dar la clase de mago acá tenemos y magos vamos a estar tres bueno vamos a ver cómo nos va con esto entonces ya teniendo nuestro equipo completo vamos todavía no tenemos ninguna sinergia no podemos tener dos de la misma clase no podemos activar ninguna sinergia pero bueno ya por lo menos para estos primeros niveles vamos a estar lo suficientemente fuertes como para ir a acopate así que vamos a la primera sala entonces ya acá sabemos que para abajo vamos a tener otra sala más para arriba es de donde venimos y aquí estamos en esta sala acá nos van a esto va a ser un auto battle cuando le demos fight nosotros lo que podemos hacer es posicionar dentro de esta retícula como ven hasta acá podemos posicionar como queramos nuestras piezas por otro lado acá ya nos indican a dónde van a salir los diferentes enemigos y cuando le demos fight esto va a ser un auto battle esto va a ser tipo como el guilds management que también está por ahí dando vuelta una versión media jugable demo como gestión digamos de equipo pero más que nada va a terminar siendo con una especie auto battler orientado al auto chess por el tema de clases sí y por el posicionamiento que vamos a poder darle en definitiva lo que sería nuestro tablero y luego va a ser una especie de dungeon crawler estilo roguelike de acción como podemos tener por ejemplo el binding of isaac que nos dan en definitiva ir yendo sala por sala solo que en este caso no va a ser de acción no va a ser a tiempo real no vamos a tener nuestro talento en la mano sino que va a estar en nuestro talento de la estrategia bueno fíjense que si quiero hasta acá no puedo porque puedo poner posicionar hasta acá pero el tanque lo voy a poner lo más adelante posible luego voy a poner a mi luchador voy a poner atrás del luchador y del tanque a el que los vaya curando y por último atrás al mago obviamente acá nos vamos a encontrar con la gente podría por ejemplo hacer foco en el de arriba primero para eliminarlo rápido vamos a hacer foco acá y después vamos a pelear contra estos de acá abajo entonces le damos fight y ahí tenemos los primeros estos son en definitiva humanos mutados o zombies que son los que utilizan en esta granja para generar energía esclavizan a los humanos los transforman en zombies y bueno y esos son un poco los enemigos o súbditos que tienen para atacarnos los minions que tienen para atacarnos bueno importante cuando tengamos una sala de comida comprar comida porque vamos a necesitar para alimentar a nuestro equipo esto es fundamental esto lo que nos va a nosotros limitar o nos va a dar el toque estratégico para no espamear humanos y tener humanos al opavote acá entonces vamos a tener una fuerza ataque muy grande bueno esto es lo que nos va a limitar para que tengamos que darle un poco más de estrategia y tener un recurso más que tener en cuenta para no espamear humanos en principio me voy a llevar todo lo que pueda de comida me quedo con uno nada más no importa por ahora con este ejército me es suficiente y me gustaría estoquearme de comida perdí la única vez que jugué este juego esta es la segunda vez que estoy jugando mi rana anterior fue bastante larga me fue bastante bien y lo terminé perdiendo por falta de comida no porque me hayan matado los enemigos sino por falta de alimento tuve que sacrificar en definitiva los humanos acá para poder pasar a la otra sala y me quedé con pocos humanos y perdí pero por falta de gestión de comida bueno todavía no tengo plata para hacer mutaciones así que en definitiva vamos a pelear fíjense que acá ya vamos a tener un bicho más grande cuanto más grande es el tamaño de lo que se viene más grande va a ser el bicho y luego más adelante vamos a tener seguramente un boss fíjense que se va armando las alas procedurales del típico estilo roclerc bueno entonces vamos a poner un poco más acá adelante al tanque vamos a poner acá al luchador por acá vamos a ponerle acá la fuerza de curación atrás y vamos a poner el mago de atrás que dispara fíjense es un humano que le agregará un equipamiento de mutación estoy a punto de perder y yo perdí nomás perdí el tanque bueno que tenemos intimidación esto le dan a los fencers o sea a estos les va a dar un 10 por ciento de chance de castear miedo en el ataque durante cuatro segundos el oponente el ataque cuando el oponente le metemos la intimidación o el miedo a poder tener menos capacidad de ataque o sea menos fuerza entonces lo obtenemos y eso nos va a dar el estilo roguelike de poder tener diferentes tipos de pasivas o habilidades estos son los que vamos a tener exclusivamente en el run entiendo que estos son los que vamos a tener de manera permanente no estoy seguro pero ante repeticiones de ram vamos a tener estos y estos son los que vamos a tener en el rango de ahora actualmente lo mismo que las mutaciones que van a vivir solamente en nuestro rango se viene otra vez haya llegado a completar varias desde acá bueno acá lo que tenemos es poder gastar plata para poder tener un ítem más económico en el shopping y acá vamos a tener el vampirismo que a los fencers le va a dar una posibilidad de 20% de curación en el daño o sea el daño que hagan el 20% nos va a curar entonces lo que estamos yendo es por ahora a una mini build de fencers para que se puedan curar y que además pueden meter miedo con la pasiva que tenemos por el random el rng de los ítems que nos están saliendo nos va a convenir en una build de fencers pero acá podemos a ir por las clases que queramos de hecho la anterior fue con una clase de los que se llaman ex ex no sé cuánto que era que son como una especie de científicos y tenían stunts y demás y puede completar la clase completa y por eso fui por esa build y fue bastante bueno pero bueno entonces ante las repeticiones de este juego la rejugabilidad va a ser también probar diferentes runs así que no veo por qué no traerlo también a modo de ser este juego bueno acá fíjense que vamos a tener varios enemigos y aquí tenemos muy poca fuerza de ataque va a ser importante que curen nuestras nuestros amiguitos acá y este que empieza a pegar todas las cartas están en este de hecho estoy bastante complicado para esta batalla no te voy a mentir de hecho de hecho nos bajaron ahí a uno nos bajaron otro bueno sobrevivimos sobrevivimos a duras penas tenemos suficiente comida así bueno vamos a tener que gestionar bueno la parte buena es que vamos a tener otro mago más o no porque acabo de era 9 de plata para este y acabo de gastarlo en uno de estos así que estuve bastante flojo no importa no importa usaremos esto y esto entonces ahora vamos a tener recuperamos a algunos de los sitios se recuperan cuando mueren nuestros amiguitos entonces primero y principal quiero un tanque ya tenemos un healer y lo que voy a hacer es poner un shooter si no me equivoco son shooters bueno no estoy gestionando estoy explicando bastante el juego por lo menos para que tenemos una idea pero lo estoy jugando bastante peor que lo que jugó el ram anterior no lo estoy jugando muy bien bueno entonces si nos tiramos ahora el boss directamente yo creo que vamos a perder entonces me gustaría volver y caer al boss desde esta sala así que es la que nos está faltando como para ver si podemos tener un poco más de fuerza ataque fíjense que vamos pasando por las salas y vamos consumiendo comida y vamos a estar más débiles bueno en esta sala también vamos a tener bastantes bastantes enemigos alimentamos al equipo vamos a ver qué podemos hacer los shooters las balas rebotan pero no tengo plata para comprarlo porque tengo uno de vida nada más uno de toques bueno tenemos el shooter va a shutear desde acá de hecho vamos a poner ahí al tanque para que se banque a los que estos que vengan acá el healer lo vamos a poner por ahí atrás y el healer va a ser un poco pollo no les voy a mentir y vamos a tratar de hacer lo que podamos porque estamos en inferioridad de condiciones puede ser que perdamos acá pero bueno esto es un rocklade y volveremos a empezar bueno el healer se tira de cabeza adelante bueno ahí subió el nivel de nuestro mago acá estamos bastante complicados no les voy a mentir pero bueno sobrevivimos sobrevivimos tenemos 9 vamos a poder volver a poner al tanque venimos bien con los magos este por ejemplo ya tenemos es la misma arma que está acá nada más que si es exactamente la misma arma así que no nos daría nada más estos son los throwers los que tiran cosas los tiradores tenemos shooters pero tiradores también esto es de mayor calidad esta arma pero no voy a ir por ese camino necesito por lo menos poner un tanque de vuelta y otro healer así que voy a estar la plata para lo que ya tengo este shooter está bastante bastante complicado tengo 5 y voy a poner otro shooter más porque este se me va a morir seguro entonces vamos a hacer shooters a ese y lamentablemente no tengo más plata para comprarme uno más de esto porque si no ya usaba estilo hacia mago pero no tengo plata entonces no estamos bien pero tampoco estamos tan mal vamos a ver qué pasa ahora contra el boss bueno éste nos dan esta retícula tiene dos minions el boss probablemente primero quiera destruir a los niños este es el kamikaze de los healers los healers se tiran de cabeza pero de cabeza se tiran por eso lo haría lo pondré un poquito más atrás acá voy a tener los tiradores y ahora voy a tener al mago bueno suerte bajamos rápido dentro de todo bien o sea el tanque está tanqueando lo cual es bueno los tiradores están tirando el mago está maviando y el healer está gileando y ahora se tira de cabeza porque queda como el tanque del equipo ojo que ojo que bueno invoca bichos perfecto lo matamos bueno sobrevivimos ahora nos vamos a meter en el tubo este y este tubo nos va a pasar al próximo nivel ya vencimos esta mazmorra y ahora vamos a pasar al próximo el level cada vez que pasemos a un próximo level nos va a dar la como un rng como un random de un evento y tendremos que tener suerte en este caso es la rueda de la fortuna de celos humanos son o lo ver figuras holográficas de esqueletos la la buena spin de will spin de will de hologram es que bueno entonces podemos no hacer nada o podemos girar la rueda de la fortuna nos dan la posibilidad que queremos hacer girar la rueda de la fortuna y recibimos una mutuación una mutuación perfecto de explosión entonces continuar recibimos una mutación como vemos acá la mutación nos dice cuando es cuando las unidades mueren explotan y generan 30 por ciento de daño a enemigos cercanos entonces bueno no es una gran mutación pero por lo menos nos va a servir para cuando que haga daño a uno de los tipos nuestros a morirnos como humano de los nuestros bueno acá tenemos otra espada entonces esto más esto más esto más esto que podemos tener una espada y otra espada son dos espadas distintas eso nos va a activar la pasiva de fencers como ven y además tenemos la de que los fencers se curan así que ya tenemos como una front line un poco más fuerte ya lo que nos carreó fue el los tiradores atrás y los magos no los de rango entonces ahora reforzamos la front line inteligente entonces tenemos nuestro tanque adelante nuestros fencers que se van a ir curando y tenemos nuestros tiradores uno de nivel 2 y nuestro mago de nivel 3 lo que no tenemos es no tenemos primeros auxilios bueno vamos a hacerlo ahora si tenemos primeros auxilios mientras haya front line el primeros auxilios nos sirve porque no se tira tan de cabeza bueno entonces vemos la mazmorra acá, la mazmorra nos dice que vayamos para abajo tenemos dos enemigos grandes acá bueno vamos a darle fight bueno ahí está gileando el de acá, el healer nos explotó el tanque pero bueno ya lo vencimos ahora podemos tener otro tanque acá lo que sí perdimos el elemento este pero me gustaría tener otro tanque así que no veo por qué no tenemos un tanquecito, recuperamos al que perdimos todavía no hace falta que los alimentemos la ruta nos dice vayamos para abajo y podemos comprar comida lo cual va a ser muy bueno siempre gestionemos bien la comida en este caso tenemos hambre entonces ya fíjense que esto nos saca el 20% si se nos fuera esto tendríamos menos 40% y acá ya tendríamos problema para tenemos que sacrificar humanos para poder movilizarnos en otras salas bueno acá vamos a tener una sala de upgrades y acá vamos a tener ah, estas salas que están así marcadas son salas de teleport cuando haya dos salas de teleport vamos a poner esa sala y teleportarnos directamente desde el minimapa a la otra sala las que están marcadas con estas flechas bueno, vamos a poner acá este, acá este, acá este esto se supone que también se pueden curar de a poco vamos a poner acá, el healer lo vamos a poner acá y al maguito y no les voy a dar de comer todavía, se lo voy a dar en la próxima sala de comer bueno, nos salió bastante bien esta pelea nos llevamos comida de acá y vamos a cambiarnos a la sala de acá para la de la mejora ah, la verdad que está súper interesante el juego es bastante hardcore, pensemos que estamos en los primeros niveles que es fácil cuando pasamos a otro nivel que después es como que estamos ya un poco más en las afueras de este lugar del cual nos estamos escapando se empieza a poner muy complicado ya obviamente hay enemigos mucho más poderosos, ¿no? bueno, vamos a poner acá toda nuestra fuerza de tiro al healer acá y vamos a poner al tanque acá lo bueno es que ya tenemos la pasiva de los fencers que meten más críticos por tener dos ahora sí los voy a alimentar y vamos a pelear ahí subimos un nivel y tenemos ahora una mejora una mutación ¿sí? por eso el nivel de mejora ahí bueno, tenemos el stun para los lanceros no tenemos lanceros en el equipo no hicimos build de lancero esto es una hola abilities ok, todas las habilidades que tengamos le dan un multiplicador de 1.5 o sea que en vez de una vez cada vez que le toque activarse se activan 1.5 o sea, 50% más de las veces se va a activar o sea que es una pasiva para todos sin clase, ¿no? y esta es una pasiva para los tanques que dice que los tanques reciben 10 más de armadura necesitaría más tanques después iría a poner una build de tanques, ¿eh? aunque esta que tiene las habilidades más seguido no es nada malo me va a llevar esa y de paso me sirve para todo el ejército bueno, vamos para acá ven, ahí movemos, nos mueve sala y consumen comida bueno, vienen dos bichos grandes acá, ¿eh? pero acá tenemos arriba sala de comida y acá sala de comida de vuelta vamos a dejarlo en esta posición este un poquito más atrás para que ya se vaya curando al principio y los ponemos a disparar a estos que vienen bastante fuertes fight uy, nos salvamos sí señor, nos salvamos estamos medio comprometidos a dos pero bastante bien bueno, allá acá podemos tener un tanque más de hecho sacrificaría uno si lo sacrifico pierdo el elemento bueno, ahora tenemos dos tanques, ¿eh? y acá está nos va a faltar un tanque más para poder tener el taunt que es el stuniar los tanques pueden stuniar al rival adelante lo cual sería fantástico tanquear y stuniar esto es lo que les decía los headheads los cabezas de huevo que son como una especie de científicos estos son los que les hice la build anterior ahora evidentemente no tengo ninguno así que no voy a ir por ese camino por ahora voy a ir por el camino los luchadores quiero tener una front line bastante fuerte y tiradores de fondo los tiradores al principio en estos niveles son muy buenos, ¿eh? están muy OP bueno, vamos por acá a buscar comida bueno, acá creo que me gileé a este este está bastante jodido también entonces lo vamos a poner ahí atrás que tanqueé este primero con este tenemos fuerza de disparo de hecho me gustaría focusear primero este de acá, ¿no? vamos a posicionarlo así así y estos salen del fondo a ver si el el médico los gilea un poco a cualquiera lo domeda lo mismo bueno, nos salió bastante bien este ya se está muriendo este me parece que lo voy a tener que sacrificar me gustaría llevarme comida ahora tengo espacio para mutaciones esto ah, esto era para los newbies no, no quería pero bueno este es el ricochet de los de los shooters y cuando tenga más se van a curar 50% de vida los fencers lo cual me encanta este, así que bueno por ahora estamos bien así como estamos este este igual puede explotar lo puedo mandar adelante de una que explote no veo por qué no bueno, a ver qué dice el mapa ven acá arriba tenemos una sala de teleport que nos puede teletransportar acá entonces vamos a hacer esta ruta de acá nos teletransportamos y después vemos por acá seguramente está el boss bueno, acá tenemos dos bichos grandes lo primero que voy a hacer es mandar a este a morir a explotar ahí atrás viene la fuerza de choque acá vamos a tener nuestros rangos este me gustaría que venga desde acá atrás curándose con el médico a ver este va a explotar este va a explotar, ¿no? sí, pero no explotó a re lejos oh, no me está gustando mucho lo que pasó perdí al tanque uy, espera esto se bueno, bueno, bueno podemos recuperar a uno de los luchadores podemos recuperar a dos tanques entonces ya tenemos los luchadores de vuelta y los dos tanques de vuelta caídos en batalla entonces tanque ahí tanque acá luchador tenemos un luchador de nivel 3 este es fundamental tenemos la fuerza de disparo acá y tenemos a nuestro healer qué buen juego me encanta este tipo de juegos me envuelve loco bueno, si quisiéramos podríamos apretar acá y teletransportarnos porque estamos en una sala de teleport ok y podríamos teletransportarnos a esta pero bueno voy a ir a buscar comida sí, me quiero estoquear bien de comida lo que estamos muy bien es de comida en este juego en este run me gustaría el próximo mutación esta cuando tenga 10 bueno vamos a darles de comer nos vamos a llevar comida de acá y después de que nos llevamos comida de acá nos vamos a ir para acá nos teletransportamos y vamos para esta zona ya tendremos que estar cerca de terminar el nivel y pasar al próximo vamos a poner acá a este que maten rápidamente de acá abajo sí, está bien esto lo vamos a poner acá y este este necesita agiliar a este fight muy bien muy bien muy sólida fue eso bueno lo primero que voy a hacer es quiero esto que ya se curan al 50% y si gastamos 25 se curan al 100% del daño o sea el daño que hacen es lo que lo cura a los fencers no a los espadachines serían estos dame esto y dame esto bueno vamos para atrás a la sala de teletransport como dijimos de acá podemos teletransportarnos acá ahí está nos teletransportamos y ahora vamos a la sala de acá abajo de todo nos movimos mucho entonces tenemos que darle de comer y vamos a pelearnos con estos de acá así como estamos ¿no? el mago más para acá bien go ojo estamos bastante bien muy bien no perdimos a nadie y el mago este lo tomamos de nivel 5 si no me equivoco que era granger el mago nivel 5 y pega una barbaridad estamos muy poderosos con ese mago me gustaría no me salieron más magos después bueno acá tenemos un healer más eso me gusta me interesa ay no me di cuenta que no lo podía comprar sale carísimo esto tendría que haber comprado primero qué mal no puedo vender nada encima esto no se puede vender ¿no? no, no es la forma de vender items bueno lástima quería este ¿puedo inventar algo? no, no puedo inventar nada bueno, no importa cuestión tenemos una sala por acá y una sala de misión vamos a ir a una sala de misión nos va a dar una misión random para hacer bueno esta es la granja que les decimos que les decía de humanos este es un humano zombie este es un humano que lo están haciendo trabajar para generar energía y estos son el humano científico que en definitiva es la granja del depotismo ¿no? bueno un poquito de lore ahí se cayó y le matamos al humano zombie entonces se enoja el científico y se le decimos bueno ¿qué está pasando acá? digamos lo que digamos va a ser lo mismo lo que nos va a pedir es que nos va a pagar porque le consigamos un zombie eso quiere decir que nosotros vamos a tener que pelear con nuestros muñequitos ven a la sala que nos marcaron acá arriba tenemos que ir para ahí tenemos que ganar esa batalla cuando ganemos esa batalla se nos va a convertir en zombie uno de los nuestros se los vamos a tener que llevar ese zombie para reemplazarla a él y nos va a dar dinero bueno a todo esto voy a dar de comer fíjense el tema de la comida ¿no? que complicado más armaduras para los novatos no el sail sí cuando esto es cuando alimentamos a los humanos recuperan 10% de la vida sí también lo queremos bueno vos te vas más para atrás porque estás complicado a lo sumo explotarás este me quedó la nada misma así que lo quiero lo más lejos posible de la pelea fight ven ahí le ganamos fácil a los zombies y ahora uno de los nuestros se va a convertir en zombie este imagino ¿no? ahí está exactamente bueno justo el newbie fue así que buenísimo bueno ahora tenemos a un zombie Andy el zombie y se lo vamos a llevar al científico que básicamente está en esta sala de acá entonces vamos por acá vamos para abajo y ahora que le llevamos al bichito va a decir ok y nos va a decir ahora que queremos de premio queremos un conocimiento secreto que seguramente pueda ser una mutación o queremos 25 tokens creo 25 tokens dice bueno nos da los 25 tokens excelente y ya nos podemos ir de acá ya cumplimos la misión entonces ahora la única sala que nos queda es esta de acá una más y acá esta debería ser la última sala de todas ya y pasar de nivel ¿no? ¿debería haber un boss acá? no hay una sala más acá está el boss ahí está el boss perfecto bueno vos ponerte acá a curarte a este este que venga desde acá atrás este va a ser medio front line no me gusta nada pero tengo bastante fuerza de disparo a rango me gustaría algún shooter más newbies ya no tengo tanque dos necesito un tanque más necesito dos magos los fencers los tengo necesito un shooter más fight bueno lo bajamos bastante rápido algo nos curamos también recuerde que los fencers se curan solos y nos vamos para acá tienen nombre los humanos ¿no? obviamente bueno esto sí es sala de boss ¿eh? esto es el boss y acá se nos tendría que abrir esto si le ganamos al boss para pasar al próximo nivel bueno trataremos de hacerlo con la menor bajas posibles estamos mal de comida y no tenemos para alimentar o sea que fíjense que vamos a estar peleando todos al 40% de menos de armadura y de daño eso va a ser bastante complejo bastante complicado vamos a sacrificar el tanque y le podemos dar de comer bueno tendremos 6 de comida ¿cuánto necesito? no dice ¿no? eso es algo que por ahí se necesitaría saber cuánto necesitas de comida para alimentar 8 humanos no dice en ningún lado eso tendría que estar en algún lado ojalá que cuando saquen la versión programa early access o versión ya comercial o alguna actualización ahora del beta lo pongan eso porque si es importante saberlo ¿no? si evidentemente no hay forma de saber cuánto necesitas para alimentar porque si yo necesitara 6 para alimentar todo el equipo lo podría sacrificar a uno de estos y listo ¿no? pero bueno vamos a mandar al frente a quiero atacar al boss focusear al boss directamente estos pueden explotar cuando lleguen al boss lo que quiero es sobre todo a mis fencers los quiero curar no al revés perdón y acá atrás meter a mi fuerza de hecho en mis melee mi rango bueno suerte bueno le deberíamos ganar porque van a explotar esos humanos de ahí adelante ahora lo estamos siguiendo a todos lados lo acorralamos solamente pega rango por lo que veo ah no ahí está ahí puedo pegar está tardando está siendo estuneado me parece bueno no fue muy bien de hecho muy bien ahí se nos murió un tanque pero explotó y sirvió para eliminar a varios y ahora nos toca pasar a nivel ven ahora pasamos a otra pantalla de hecho empecé bastante mal el run y como vemos está siendo lo suficientemente prolijo lo único que de vuelta estoy con problemas de comida pero tengo mucha plata bueno la cosa random cuando pasamos de nivel dice cocodrilo maten su mano ok dice que hacemos con la víctima bueno dice how instead of answering nos dieron 10 de comida por el cocodrilo básicamente a modo de resumen bueno esto que es esto es un lancer ah no pero el lancer no los tengo esto es el tirador los throwers si los tiradores que no tengo edget tampoco tengo acá metería un reroll importante primero los voy a alimentar luego quiero que se curan un 30% cuando los alimento cosa que alimento sea curación eso me parece súper importante es sinergia sin lugar a duda los tanques retornan 15% del daño que les hacen no está mal sobre todo porque puedo ir por el lado de los tanques los fighters no tengo fighters así que por este lado no quiero ir los throwers tampoco para los magos tienen más maná no veo por qué no estos son mutantes ¿no? tentáculos estos no sé bien cuáles son es como una toda una parte de mutación esta evidentemente todavía mutaciones no hicimos así que bueno bueno vamos a hacer más humanitos o más clases en realidad bueno necesito por lo menos uno más tanque ¿no? vamos a rollear tengo un fencer más no me gusta esto es lancero ¿no? fighter tampoco me gusta otro reroll de vuelta no me gusta no me gusta no me gusta 37 hace 35 rolleo bueno acá tenemos un médico este es bastante piola con esto tendríamos dos médicos en el equipo y me sirve me sirve porque hay sinergia de 1, 2 y de 3 de hecho y este viene con gamiche incluida bien esto es bastante bueno este salió bastante bueno el rol bueno listo ya con esto estoy bien vamos a la primera sala tengo un tanque que va a explotar en mil pedazos acá así que el segundo tanque va acá tengo un luchador bastante fuerte tengo la fuerza de disparo acá atrás tengo el médico fight uy me lo destrozó el toque me gustaría tener más magos y más tanques me da como pega con la camilla el médico los médicos están re loco no 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 me va a matar el médico encima no me dejó la camilla no están re loco los médicos eso todavía no sé bien cómo gestionar bien a los médicos bueno estaban todos con mucha vida eso es la parte buena acá tengo los lanceros que hacen bastante daño pero de vuelta no quiero lanceros bueno vamos a poner un tanque de vuelta acá este era obvio que se iba a morir el que no quería que se muera era el médico que acabo de comprar recién uh este sable láser es buenísimo porque ahora tengo tres fencers o sea que la pasiva es a nivel tres de la clase eso es muy bueno esta arma es bastante buena porque la verdad que estos siempre pegaron un montón desde atrás voy a comprar uno más o lo voy a hacer mao o si consigo otro otro shooter cuantos shooters eran dos que necesito o sea uno más bueno crucemos los dedos un fighter un egg no sé cuánto un médico más no uh esto que es ah mira acá está el del cultista estos deben ser los que se mutan y eso la verdad que nunca fui por la build de estas pero no 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 estoy yendo ahora tampoco hasta 15 rola tiramos centro amigo tiramos centro no 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 malísimo vamos a hacer otro mago que me salió bastante bien los magos bueno a dónde vamos alguna mutación que me pueda servir no por ahora estamos bien vamos para abajo quisiera ir a una sala de comida no les voy a mentir bueno acá tenemos un boss así tenemos los tenemos tres fencers que son re fuertes de hecho este me gustaría acá con este que es más débil todavía tenemos los magos tenemos al psicópata de los médicos acá fight vale lo destrozamos perfecto el médico también ojo con este médico que ya lo tenemos a nivel 5 es bastante bueno este médico me preocupa de vuelta la comida la comida gente no quiero perder por la comida peleamos uy el sable láser ah no el tanque bueno acá tenemos una mejora para tanques los tanques recibe tanques velocidad ataque no me interesa los ejes no me interesa los tanques bueno esto si me puede interesar los tanques tienen como un explosivo no se como funcionaron ahora lo veremos comida 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 justo a tiempo bueno vos con este curalo aunque aunque la verdad quisiera curar a este primero pero bueno se fue acá el tanque ese que estaba con poca vida que lo había puesto acá se fue solo a pelear mano a mano como pasó eso no sé bueno tengo mucha comida me encanta listo ya estoy alimentado me quedo tranquilo voy a ir de vuelta a la comida importante foco en la comida por lo que veo como del juego hasta ahora bueno este es bastante bueno el médico me quedo me quedo un solo tanque perdí al otro tanque acá vamos a poner el médico acá vamos a poner a disparar gente acá y acá fight no el juego es súper interesante la verdad que está bueno me voy a viciar con esto vamos a escapar que tiene miedo mis humanos gente robots esclavizantes me llevo toda la comida perfecto 31 de comida tengo estoy muy sólido en este run ahora de repente acá tenemos una sala de que no fuimos todavía así limpiamos toda esta zona de acá el tanque acá con el médico vamos acá vamos acá los magos acá fight tenemos un ejército bastante sólido yo no sé si no vamos bien encaminados bueno en la próxima sala les doy de comer acá tengo el boss ya a la derecha me interesa seguir juntando cosas yo creo que le voy a dar al boss directamente sí sí le voy a dar directamente estoy bien de comida estoy conforme con el ejército puedo ubicar de los dos lados gente por lo que veo bueno primero y principal vamos a darle de comer segundo cómo puedo hacer más daño tanques retornan daño tengo dos tanques no tengo uno solo pero tengo uno de nivel 3 que es bastante bueno los shooters ok listo ya con los shooters estoy conforme ok puedo poner de este lado gente también de hecho voy a poner acá a este lo llaman o mal vos acá vos acá vamos a poner un maguito acá el boss se supone que va a venir para este lado creo que acá el médico va a ir bien este es el mago que es muy fuerte ahí tengo tiradores muy fuertes también bueno a ver que sale esto el boss me pegó justo para el lado que no quería pegar uy se los come se los come a melee a los de melee se los mastica le gano le gano le gano si 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 perdí a un a un fencer y un tanque ahora después lo recupero uy estoy re bien el goose el el leganzo shoot the goose dispararle o tratar de agarrarlo sin lastimarlo sin lastimarlo the goose tokens 15 mil ganamos comida ok y nos explotó uno no sé por qué esto es bastante bueno sí 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 tenemos otro mago más tenemos otro mago más ahora tenemos dos magos necesito un mago más pero tengo 15 de plata nada más pondré un tanque y pondría sin lugar a duda un fencer más porque me da la pasiva de tres los fenders son muy fuertes bueno ¿a dónde vamos? a la sala de comida acá estoy muy bien de comida ¿ven? la comida es fundamental bueno tanque tenía otro tanque nuevo ¿no? acá el médico acá atrás porque no tiene nadie para curar entonces se va a tirar a melee al modo psicópata esto acá acá vamos a tener nuestros magos un maguito nuevo es igual que cosa ¿eh? no quería apretar ahí acá este es el nuevo luchador lo vamos a poner por acá por ahora y vos lo más lejos que pueda porque sos un psicópata y aparte es un sanador de nivel 5 tengo shooters de nivel 5 tengo este de nivel 5 el fencer de nivel 5 y tengo un mago por acá de nivel 5 acá bueno perdimos un tanque pero está bien era tanque de nivel 3 igual pero bueno no importa dame la comida toda la comida no puedo llorar esto bueno vamos a la próxima sala vamos a ponerlo acá y acá y acá y acá ya empiezan nuestros tiradores ok mirá 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 el médico mirá el médico ¿por qué va mele? va mele el médico que bronca me da mirá と mirá a mi novia mirá mirámar mira tä man mirá ya tenemos otro tirador justo ahora que perdí al otro Esto es muy bueno Perdí a los fencers Perdí fuerza de choque Ese es un problema La parte buena es que tengo dos tiradores Dos maos, me falta un mao más Necesito uno más Y un fencer pondría, ¿no? Listo Vamos abajo Sí, me imaginé que en algún momento Se iba a poner heavy la cosa, ¿no? ¿Qué es esto? Lo manda el frente a este Bueno, quiero ganar tiempo Para que puedan disparar mis shooters A ver A ver, ¿qué es esto? Ah, son todos zombies, bueno No, igual yo sin un pomada Sin un healer, no, miren esta horda de zombies Tremendo No los puedo mover Esto es un autobattler obviamente Si no, no puedo quittear No puedo hacer hit and run Pero bueno, ganamos Ojo Ojo que ganamos ¿Qué es esto? One healer attack Ok Pegan mucho de los healers Por algo es que van también tan a meleno Los tanques generan daño de quemadura Y los culturistas No tengo nada Voy por el de los tanques Pero la verdad que estoy bastante flojo De papeles, ¿eh? Estoy bastante flojo de papeles Vamos acá que tenemos una sala de teleport Es ir al boss ahora a suicidarse Básicamente, pero bueno Soy ir muy pollo en este Bueno, sí Creo que ya estoy medio perdido, ¿no? Lo único que bueno es que estos explotarían Vamos a ponerlo acá Y que exploten todos juntos O sea, que me vengan a buscar para explotar Bueno No, perdí Bueno, bastante Bueno Te da la opción de empezar de vuelta Main menu O rage quit No hay Posibilidad de mejora De manera permanente Por lo tanto no es roguelite Por lo tanto es roguelite La mecánica Por lo menos de momento A como está el juego Así que este fue el Despots Game Me parece un juegazo tremendo Y me parece que voy a hacer otra run Donde podamos ver Si podemos ir por la build De los culturistas Que me interesó bastante O por lo menos la de los throwers O probar algo distinto Que no hayamos probado ahora Hasta acá llegamos con el Despots Game Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete!